¡Hola Chamaqueras y Chamaquero! ¿Qué tal están? Espero que estén súper bien Son las 8 de la mañana, mira, en punto Y voy con mi padre a coger la furgoneta Para empezar a llevar todos los muebles a la otra casa Y de paso pues vamos a recoger al chamaquito Y a Nahuel que nos van a ayudar con la mudanza Y sigo con los labios fatal Pero bueno, mi pan de cada día se sigue siendo el frío que hace Let's go, que estoy liada Soy Nahuel, despertando temprano Esto me parece surrealista Yo pensando que ya habíamos quitado todas las cajas y tal Ya hay cosas otra vez, hay cajas, hay todo Y lo peor es que, lo peor no es esto Lo peor va a ser subir todas las cajas A las habitaciones de arriba Pero bueno, vamos a ir a mi antigua casa Que ahí está mi padre y tal Que nos está haciendo bocadillos porque ya hay hambre Queremos comer, estamos muertos de hambre Es que fíjense, hasta ahí hay cajas No puedo más De momento no me he roto ni una uña No lo quiero decir muy alto porque capaz ahora En este viaje se me rompe, pero bueno Pues Nah, aquí quedamos los dos soldados firmes El chamaquito ya se fue, que rápido se rinde, ¿verdad? Estamos muertos enterrados Nahuel se está replanteando muchas cosas Ya no quiere volver a ver un subido Es que no se imaginan lo que pesan los muebles Bueno, es un mueble, es normal que pese Pero les voy a enseñar cómo va la habitación Y que todo lo hemos subido entre los tres Yo obviamente he aportado muy poco Porque con mis brazos de fideo no hago la gran cosa Hay que volver al gym Aquí hay todo esto Ya están las dos sillas Y por aquí también ya hay bastantes cosas color de nada Que lo había dejado la otra vez Creo que voy a montar el tocador ahora Que realmente es solo poner el espejo Conseguimos montar el tocador No fue muy difícil, la verdad Era solo enchufar el espejo y ya está Así que al final lo puse aquí al lado de la cama De momento, capaz lo cambio, capaz no Pero de momento me gusta cómo queda aquí Y voy a empezar a sacar cositas de la caja O sea, de la caja, de las cajas Para ir poniéndolo en su sitio un poquito E ir quitando cajas de en medio Y estoy encontrando muchísima decoración Que compré para esta casa O sea, para mi habitación Y no sé dónde meterla Porque claro, cinco meses dan para mucho Y yo compraba diciendo Esto va a quedar bien, esto va a quedar bien Y ahora no sé dónde poner todas las cosas Me va a ayudar a dar el visto bueno De si la decoración queda bien Que deje mi cama de abuela en paz Por favor Dice que es una cama de abuela, gente Una abuela muy molona, que lo sepas Gente, esta cama es de vieja A saber qué has dicho No sé, yo no No sé, yo no Buenas Ya son las cuatro menos Uy, menos diez, menos cinco Hemos estado todo el día pues Pasciendo cosas de la otra casa Para traerlas para esta y tal Ahora voy a hacer algo Que estoy muy excited Ah, por cierto Justo ayer dije Todavía no me he roto ninguna uña Haciendo nada Esta Se me ha partido mi uña Otra vez Se me ha despegado Tendré que volver a hacerme las más cortas Como de la otra vez Y por lo menos hasta que no termine de hacer la mudanza y demás Pues no podré tenerlas así de largas Porque es que me voy a morir Y esta solo fue un golpe Pero me duele igualmente Y se despegó la uña Pero entonces ahora voy a un sitio Que ya les enseñaré Y voy a comprar una cosa Que va a agilizar mucho el trabajo Y me va a permitir subir Dos vídeos a la semana No sé por cuánto tiempo I'm so excited No sé cuántas veces lo he dicho En estos vídeos de mudanza Pero bueno Es normal Dios mío Qué pintas son estas Me voy a poner aquí Que tengo la luz de la lámpara De la mesilla de noche Porque todavía no tengo luz en la habitación No sé si lo dije o no No me acuerdo Pero algo falle aquí En los cables de la habitación Y no enciendo la luz Como ven estoy destruida Y estoy triste Porque bueno Antes les dije Que iba a ir a comprar algo Súper chachi y tal Porque bueno El mío ya está viejito Ya dio todo de sí Y lo noto que para editar Va muy lento Pierdo demasiado tiempo Importando los vídeos A la hora de exportar También tarda muchísimo Y eso me retrasa Me retrasa bastante Y por eso No puedo ni pensar En hacer dos vídeos a la semana Teniendo ese ordenador Porque me frustra muchísimo Tener que tardar una hora Solo en importar el contenido Al ordenador Y bueno Yo había ido el domingo Estamos a martes Madre mía Es que me veo feísima Peo perdón Pero es que estoy muy cansada Estamos haciendo muchas cosas todos Estoy agobiada Porque aquí todavía Estoy rodeada de cajas Pero eso Yo había ido el domingo Con el chamaquito A la tienda A ver el ordenador Quería el Mac de mesa Y había en todos los colores Menos en rosa Y yo quería el rosa Obviamente Y claro Como era domingo La otra tienda A la que podía ir A ver si había ese ordenador Estaba cerrada Entonces dije Bueno Espero a que sea lunes Martes Y voy a verla A ver si hay ahí De color rosa Fui Directamente No había el Mac Que yo quería Y cuando volví a la tienda A comprar uno Que aunque no fuera rosa Solo había el que estaba expuesto Y yo era como No sé Es que eso ya lo ha toqueteado Todo el mundo Incluida yo Yo cuando fui A ver si era cómodo Y nada Digo venga Me lo llevo igualmente Porque es que lo necesito Si me dices que tiene su garantía Y tal Si acaso algo no va Pues vengo y digo Que algo no va Voy a pagarlo El límite de mi tarjeta O sea Porque las tarjetas Como que tienen un límite De gasto diario Pues el de mi tarjeta Se ve que era Bajísimo Bueno no bajísimo El Mac cuesta 2000 euros Pues El límite de la tarjeta Era de 1000 euros Entonces no podía Hacer el pago Y yo llamando al banco Y el banco diciendo Que era un trámite Que tardaban pues Entre 48 y 72 horas Que tenía que presentar Mis documentos Para hacer el cambio Y no sé qué Y yo pero esto ¿Qué es? ¿Cómo tengo que pedir permiso Para gastar mi dinero? No sé Me he frustrado Con cosas de adulto Tipo Tengo mi dinero Quiero gastarlo En algo para mi trabajo Y no me dejan gastarlo Entonces nada Me quedé Sin comprarlo Tengo que ir al banco Esta semana Y pues Con suerte Esperará que venga Otro Mac Porque encima eso Ellos no hacen pedidos A Mac Porque Mac envía O sea Apple Envía los productos Que le salgan de la pepa Hoy te mando un Mac rosa Mañana no te mando ninguno Durante las próximas 3 semanas También me hago de rogar Y a la cuarta Te traigo 20 Pero bueno Les he dado aquí la chapa Con lo mal que me ha ido el día Que bueno No es mal Es súper superficial Que digas Ay el día fue una basura Teniendo en cuenta Que lo considero así Porque me he partido Dos fucking uñas Y no he podido comprar El ordenador que quería Pero que conste que No es porque se me ha partido La uña Sino porque se me ha Despegado Mi uña Por eso me duele No Por eso me duele No es por tiquismiqui No he comido en todo el día Tengo en el estómago Un sándwich de jamón y queso Y luego por la tarde Una napolitana de jamón y queso También La única comida que llevo En el estómago Me estoy viendo los pies Y los tengo deformes De subir y bajar escaleras Con las cajas Lo que necesito ahora Es una ducha Comer Y dormir No vamos a ver Solo lo negativo Hoy no hace tanto frío Sé que dije Ah tal Me encanta el frío No sé qué Pero llegó un punto En el que estaba ya Un poco Me dolían los huesos tía No podía más Aunque bueno No sé si es porque Estoy toda hedionda Que llevo todo el día Para arriba y para abajo Sin ducharme O porque no hace tanto frío Son prácticamente Las once de la noche Lo que voy a hacer Es que Miren el panorama Esta es la primera noche Que me voy a quedar A dormir aquí No les voy a negar Que todavía me siento rara Perdónen la iluminación Pero bueno No puedo hacer nada más Porque está La luz en la condición que está No les voy a negar Que todavía me da un poquito De yuyu En plan Todo el rato Miro al cielo Y todo me da miedo La silueta de la silla Me da miedo Que ahí Se vea tan oscuro Me da miedo Tener una casa grande Oscura Me da un poco Cucú de la cabeza Voy a ordenar esto Pero literalmente Ordenar va a ser Quitar las cajas De encima de la cama Poner mis sabanitas Y ya está Ya mañana será otro día Y mañana a ver si me duelen Menos las uñas Y a ver si adelanto algo Por cierto Otra buena noticia Mañana ya me ponen El internet Por fin He tenido que batallar Para que propusiera Lo más rápido posible Así ha sido En la medida de lo posible Estoy contenta Porque podría hacer Mi directo el viernes Que ya les echaba de menos A mi gente de Twitch Ese silla Me da miedo Todo el rato la veo Y pienso que es alguien Nuestra primera cena En esta casita ¿Qué vamos a hacer Para estrenar La primera cena? El plato favorito de Nicole Falta la moboñeza Estoy muy contenta Con esta comida Se me olvida Que ya tengo dos uñas A punto de caérseme Pero bueno Estoy replanteándome Cortarlas gente Porque me he dado otra vez Y no aguanto más el dolor Vale ya he cenado Así que me voy a dar Mi primera ducha También en esta casa Hoy hay muchas primeras veces Aquí Tengo la boca toda manchada De salsa de tomate Pero no pasa nada Eso que estaba rica la comida No les voy a enseñar el baño Porque es horrible Pero bueno Y ahí le iremos Dando los toques Me voy a la ducha ya Me he hecho una skin care Súper horrible Pero bueno Me he desmaquillado Y me he puesto una crema hidratante Por el frío más que nada Y ahora Me voy a hidratar un poco también Los labios Que los tengo súper rotos Y eso Voy a intentar dormir Mañana será otro día Espero que mucho mejor Que este Porque parece que Todo sale mal Pero eso son Días y días No todo iba a ser perfecto Y en este tipo de vídeos Así de mudanza Es muy difícil Que todo salga súper estétic Tiene que tener Algo But anyways Voy a dormir Añárselo otro día Respiramos hondo Y buenas noches Buenos días Ay Dios mío Que son risas más feas Es que tengo los labios Todavía horribles Bueno un poquito mejor Que en el anterior vídeo Pero bueno Primera noche Superadísima Si es cierto Que no dormí del tirón Me despertaba todo el rato A mitad de la noche En plan No sé Como tipo Ya es de día No sé si es porque Tengo muchas cosas en la cabeza Estar ahí pendiente De boh Mañana tengo que hacer Un montón de cosas Tal Deshacer las cajas Viene el del internet Entonces ahí como que La cabecita no paraba De funcionar Pero bueno Eso Me desperté a las nueve Me tomé un actimel Y ahora me toca pues Editar este vídeo Y seguir con las cajas Me va a salir un grano aquí Wow Pero eso Entonces Hasta aquí sería el vídeo de hoy Espero que les haya gustado Si es así Dale a me gusta Si eres nuevo por aquí No dudes en suscribirte Todas mis redes sociales Te las dejo por aquí En la cajita de información Y nos vemos en el próximo vídeo Que será el próximo sábado Adiós